Hola amigos, quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Si aún no eres parte de mi comunidad de suscriptores, no esperes más para unirte. Hoy nos embarcamos en un viaje emocionante a través de las ardientes arenas del desierto de Arabia, con destino a uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes de la historia llamado Petra. A medida que nos adentramos en este vasto e imponente desierto, nos preparamos para descubrir los misterios y maravillas de una ciudad tallada en la roca que ha resistido el paso del tiempo y la erosión del viento y la arena. Enclavada en las áridas tierras del desierto de Jordania, la antigua ciudad de Petra emerge como una maravilla arquitectónica y testimonio de una civilización olvidada. Durante más de dos milenios, esta metrópoli tallada en la roca ha cautivado a viajeros y arqueólogos por igual, revelando su rica historia y el ingenio de sus constructores. Hace más de dos mil años la civilización navatea estableció Petra como un próspero centro comercial en las rutas, de caravanas que conectaban Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Tallada en las rocas rosadas que rodean el valle, la ciudad ganó fama por su destreza en la arquitectura y el manejo del agua. El SID, un estrecho desfiladero, servía como la entrada principal a la ciudad y establecía un ambiente místico que, culminaba en el tesoro, el icónico monumento de Petra. Durante su época de mayor esplendor Petra floreció como una potencia comercial y cultural. Su riqueza se evidenciaba en monumentos imponentes como el monasterio y la gran sala hipóstila. Sin embargo la expansión del comercio marítimo alteró las rutas comerciales lo que eventualmente condujo al declive de Petra. La ciudad se desvaneció en el olvido y quedó abandonada por siglos. En el siglo XIX exploradores europeos redescubrieron Petra y trajeron su magnificencia de nuevo a la conciencia global. Su inclusión en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en 1985 solidificó su estatus como una joya arqueológica. Se llevaron a cabo excavaciones y restauraciones meticulosas para revelar y preservar los tesoros ocultos de la ciudad. Petra continúa siendo un lugar de investigación arqueológica y descubrimientos sorprendentes. Avances tecnológicos han permitido una comprensión más profunda de la ingeniería navatea y su estilo de vida. Petra, la ciudad también se ha convertido en un importante destino turístico, atrayendo a visitantes de todo el mundo para admirar su belleza única y explorar sus tesoros arqueológicos. A medida que el turismo aumenta, surgen desafíos para preservar la integridad de Petra. Las autoridades jordanas, en colaboración con organizaciones internacionales trabajan en medidas de conservación y manejo sostenible, para asegurar que esta maravilla perdure a las generaciones futuras. Al final esta ciudad tallada en la roca, sigue contando la historia de una civilización antigua que desafió el desierto y creó una metrópolis única en su tipo. Su rica historia desde los navateos hasta el mundo moderno trasciende el tiempo y nos recuerda la capacidad humana para la creatividad, la innovación y la preservación. Si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle un me gusta y suscribirte si aún no eres parte de nuestra comunidad. No te pierdas la oportunidad de seguir descubriendo junto a nosotros. Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo vídeo.